Después de que el agua es contaminada con un extraño compuesto, las personas de una pequeña isla comienzan a convertirse en zombies violentos, que tienen una sed de agua extrema. Durante el caos, una adolescente y su pequeña hermana consiguen sobrevivir, pero quedan atrapados dentro de su casa, donde rápidamente se quedan sin recursos, por lo que pronto deberán salir al exterior. Yo soy Mr. Meow, así que ponte cómodo y comencemos con Brain Freeze. La película comienza con André, un estudiante de secundaria que tiene un gusto excesivo por beber refresco, específicamente Coca-Cola. Durante toda su vida, André ha ingerido grandes cantidades de Coca-Cola y evita a toda costa tener que beber agua, razón por la que su madre lo regaña constantemente. Lo que la madre no sabe es que este hábito lo ayudaría a salvar su vida más adelante. André vive con su madre y hermana en una isla que está conectada a una gran ciudad por un puente. La isla es un lugar turístico para mucha gente rica que llega a jugar golf, lo que impulsa la economía del lugar. Sin embargo, cuando llega el invierno, la hierba del campo de golf se seca. Por ello, se ha implementado un nuevo fertilizante que provoca que la hierba pueda crecer sin ningún problema durante dicha temporada. Después vemos a un hombre tomando agua del grifo, que comienza a sentirse mal cuando va al supermercado, por lo que se va a su casa, pero ahí descubre que sus dientes se han volto verdes. Inmediatamente el hombre desarrolla un comportamiento violento y corre al baño para morder a su esposa. Al mismo tiempo vemos a un grupo de ricos que van al campo de golf y pasan un buen rato hasta que la mascota de una mujer se acerca a ellos corriendo y se abalanza contra el cuello de su dueña para morderla. Las personas no saben qué pasa, y cuando intentan ayudar a la mujer, ven que un grupo de personas con apariencia de zombie se acercan a ellos, por lo que se apresuran a entrar a un edificio. Es entonces cuando se revela que el fertilizante del campo de golf contaminó las aguas subterráneas, hasta llegar al agua que consumen las personas. Y de alguna forma la sustancia química dentro del agua provoca que todo aquel que la consuma se convierta en zombie. En tan solo un día, gran parte de la población se contagia sin darse cuenta de ello, y reaccionan de manera violenta contra toda persona que se encuentran. Pero aún así el gobierno no reporta la situación, por lo que la madre de André se pone a tomar mucha agua después de hacer ejercicio, lo que suele hacer habitualmente. Más tarde André ve como su madre pierde el control de sí misma y comienza a gruñirle queriendo atacarlo, por lo que el chico se asusta y sale corriendo de casa para buscar ayuda, mientras que la mujer lo persigue. De pronto aparece un hombre en un auto, que por accidente arrolla a la mujer. Este hombre resulta ser policía, y le dice a André que se encierre en casa, y que no salga por ningún motivo. Luego se va sin decir nada más, pero el joven no hace caso, y se acerca a ayudar a su madre, que se ha roto la pierna por el accidente. Pero el ruido provocado por la mujer hace que un grupo de zombies se acerque, por lo que André se apresura a llevar a su madre a casa, para luego encerrarse y usar su teléfono para descubrir qué demonios ha pasado afuera. De esta forma el niño descubre que la ciudad está repleta de zombies, y decide encerrar a su madre dentro del baño. Cuando hace esto, la mujer se acerca a la regadera desesperadamente, debido a que las personas infectadas presentan una sed intensa. Después el joven va a ver a su hermanita, la cual afortunadamente no está infectada, ya que la niña solo ha bebido leche, y pone un oso de peluche sobre la cuna de su hermana, para reducir el llanto de la niña. Debido a que los zombies han rodeado la casa, y no dejan de golpear la puerta al escuchar el ruido. Para evitar que la infección se propague, el gobierno ordena quemar el puente que conecta la isla con la gran ciudad, dejando abandonadas a todas las personas que viven en la isla. Mientras tanto vemos que André queda encerrado en casa junto a su hermana, completamente indefenso. Pero cuando la comida se les acaba, el joven no tiene otra opción más que aventurarse al exterior para buscar comida. Para esto, se le ocurre un plan en el que usa el gato para atraer a los zombies al interior de la casa, mientras que sale corriendo cargando a su hermanita. El joven corre hasta el supermercado, pero descubre que está cerrado, y rápidamente rodeado por una gran cantidad de zombies que son atraídos por el llanto de su hermana. De pronto un hombre abre la puerta y jala a André, salvándole la vida a él y a su hermana. Este hombre resulta ser el policía que vimos al inicio, que se ha refugiado en este lugar porque no ha tenido contacto con nadie de su trabajo. Después el hombre dice que estuvo esperando que la ciudad recibiera ayuda, pero que recientemente ha descubierto que han sido abandonados por el gobierno. También cuenta que tiene una hija llamada Patricia, la cual está infectada, por ello la ha encerrado en el congelador del supermercado. Durante todo este tiempo el hombre ha estado investigando sobre lo que originó que las personas se convirtieran en zombies, porque es para encontrar un antídoto que pueda ayudar a su hija. Mientras tanto vemos a dos mujeres que han sido enviadas para borrar toda evidencia de lo sucedido. Por ello les han dado un antídoto, pero no para que lo usen con las personas, sino para neutralizar el compuesto presente en el agua y así borrar la evidencia. Dicho antídoto consiste en una especie de pelota de golf que al ser arrojada libera un gas que puede neutralizar el agua subterránea. Luego las mujeres se ponen a matar a todos los infectados que se cruzan en su camino. Pronto el agua del supermercado se agota, por lo que André y el policía recurren a comer helado para calmar su sed. El problema es que esto provoca diarra a la hermana de André, por lo que la niña puede morir si la situación continúa así. Ante esto el grupo decide salir para buscar un antídoto, y el policía se lleva a su hija con una jaula en la cabeza para evitar que muerda a alguien. Después conducen hasta el depósito de agua de la ciudad, donde descubren que el agua tiene muy mal olor debido a la contaminación, pero que extrañamente resulta muy atractiva para los zombies, por lo que Patricia se arroja al agua. Pronto el grupo es perseguido por más zombies, y el policía jala a su hija para sacarla del agua, pero en el proceso le rompe un brazo, ya que el cuerpo de los zombies se vuelve extremadamente débil. El grupo vuelve al coche, después André ve que su celular se ha quedado sin batería, por lo que toma el celular de Patricia, pero como este tiene un código de bloqueo, se le ocurre utilizar la huella digital de Patricia para desbloquearlo, lo que incomoda un poco al policía. Luego el joven se pone a grabar a los zombies, para tener registro de lo sucedido. Posteriormente el grupo llega al campo de golf, ya que el policía sabe que aquí es donde se originó todo, por lo que piensa que en este lugar podría encontrar el antídoto. Cuando entra en un edificio, André deja a su hermanita en un lugar seguro, para ir a ayudar al policía. Pronto los dos encuentran el cuerpo deshidratado de un perro zombie, por lo que el policía se preocupa, al pensar que su hija puede acabar así, ya que resulta que los zombies tienen mucha sed, debido a que sus cuerpos van perdiendo agua poco a poco hasta que se convierten en cadáveres secos. De pronto André escucha a su hermanita llorar, pero cuando va a verla, descubre que ha desaparecido. Entonces vemos que la niña se ha ido a la cocina para buscar comida, pero ahí se encuentra con las mujeres asesinas, las cuales se acercan a ella para infectarla con la enfermedad zombie, utilizando unas bolitas verdes que contienen el compuesto que contaminó el agua, y que la niña se come pensando que es comida. Mientras tanto el policía, se encuentra una bomba que ha sido colocada para eliminar toda evidencia del campo de golf, por lo que la desactiva, pero termina contagiándose, ya que ahí se encuentran parte de las bolitas verdes. Pronto André encuentra a su hermana, pero ambos son rodeados por las mujeres, quienes planean matarlos a ambos para evitar que se revele información de lo que pasó en la isla. Pero cuando las mujeres están a punto de poner veneno en la boca de André, su hermanita, que se ha vuelto zombie, muerde a una de ellas. Después el policía, que también se ha transformado, aparece y las ataca. En el proceso, cae al suelo una de las bolas con antídoto, por lo que el gas llega a la hermanita de André, provocando que vuelva a la normalidad. El joven publica un video en internet con la esperanza de que el mundo vea que aún hay sobrevivientes. Luego deja encerrado al policía junto a su hija, y sale del lugar con su hermana. De pronto el niño ve helicópteros con soldados, por lo que se emociona pensando que por fin llegó la ayuda. Pero después se queda en shock cuando ve que la intención de los soldados no es ayudar, sino matar a los sobrevivientes para mantener oculta la situación. Mientras tanto, vemos que el policía se ha curado de la infección zombie, pero en eso los soldados llegan. Y a pesar de que ven que el hombre se encuentra bien, deciden matarlo junto a su hija. Por otro lado André sale corriendo asustado. De esta forma llega hasta la orilla del mar, donde se encuentra con un pequeño barco, y es recogido por un grupo de personas. Sin embargo al niño se le ocurre tirar el brazo de Patricia en medio del mar, por lo que comprendemos que muy pronto contagiará la ciudad que conecta con la isla. En recomendaciones con Miao le damos 3 de 5 garritas. Es una película que resulta muy impactante, ya que vemos como el gobierno no tuvo compasión por ninguno de los habitantes de la isla. Un abrazo enorme para todos los miembros del canal que hacen posible estos resúmenes.